Así es, ahora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Kendi Villorreal, que nos trae información de interés nacional. Adelante, Kendi, te escuchamos. ...de Caracas y la Fundación de Estudios de la Ciudad de Caracas. Así es, estudios, agradecemos el contacto. Efectivamente, nos encontramos en el Teatro Bolívar, porque el día de hoy se está desarrollando lo que sería el primer acto en honor a Manuelita Sáenz y también al encuentro que hace 200 años mantuvieron Simón Bolívar, el Padre de la Patria y la Libertadora del Libertador, Manuelita Sáenz. Vamos a escuchar parte de lo que es esta actividad que se desarrolla con diferentes autoridades, por supuesto, que se encuentran en el lugar. Veamos. El profesor Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. También nos acompañan historiadoras e historiadores, investigadoras e investigadores, estudiantes, cronistas y apasionados por el estudio de la historia, militantes del poder popular organizado, medios de comunicación. Nos acompañan también representantes de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Manuela no es Manuela, son las mujeres indígenas, negras, criollas y mestizas que siguen y seguirán luchando por la dignidad de sus hijos y de la patria. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo de la Revolución Bolivariana. Seguidamente, palabras de instalación a cargo de Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Feliz Bicentenario del encuentro de Manuela y Simón hace 200 años. El día de hoy nos hemos reunido como parte de las actividades que organiza la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Esta iniciativa que se organiza junto a la Red de Historiadoras Venezolanas que están haciendo el día de hoy. Un aplauso a esta iniciativa. La profesora Gladys Arroyo, la profesora María Jesús Daza, la profesora Rosana Álvarez, Iliana Gómez, entre tantas compañeras que integran esta iniciativa. Queremos saludar a la almiranta, alcaldesa del municipio bolivariano Libertador. Queremos saludar a la ministra Diva Guzmán, presente, a las compañeras Aura Rojas, a Diana Pérez que nos acompaña aquí en el panel de presidio. Pero también queremos saludar a Tania D'Amelio, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. A todas las autoridades presentes, diputadas y concejalas que están en esta sala. También a las compañeras oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos, Manuelitas. Tenemos esta gran ocasión de conmemorar un bicentenario más en este ciclo bicentenario del año 2022. Hemos conmemorado la batalla de Pichincha, hemos conmemorado la batalla de Bomboná. Y nos toca el día de hoy este momento histórico muy, muy relevante. Porque además del encuentro de Manuela y de Simón, que bien establecen una relación sentimental, pero también una relación política e ideológica. Manuela tiene una trayectoria propia, tiene experiencia en el trabajo político, en la organización, en la participación. En lo que es no solo la emancipación, sino la revolución independentista ecuatoriana. Manuela es reconocida por los altos mandos, la oficialidad venezolana, argentina, Sucre, la reconoce. Y San Martín la condecora con la orden Caballeresas del Sol. Manuela tiene un peso propio, tiene un espacio en la historia más allá de Bolívar. Y eso es uno de los puntos importantísimos que el día de hoy estaremos conversando y discutiendo en esta jornada, en este foro que hemos instalado, que se llama Historia, Mujeres y Revolución. Sin más que agregar, quisiera ponerme a la orden en lo personal y de todo el equipo del Centro de Estudios Simón Bolívar a esta iniciativa de la mujer venezolana. La mujer que trabaja, la mujer que lucha y la mujer que investiga, que tiene la gran tarea. Y aquí estamos todos reunidos y todas reunidas para narrar, contar, divulgar y formar sobre la presencia y la acción histórica de la mujer en todo nuestro tiempo como nación y como pueblo. Así que, sin más que agregar, quisiera darles la bienvenida a todas y todos, este bicentenario muy especial que nos reúne en esta actividad y en este foro. Y agradecer a todas las invitadas, que de verdad es un verdadero orgullo estar acá presente. Así que, sin más que agregar, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidas. Seguidamente, palabras a cargo de la alcaldesa, almirante en jefe, Carmen Meléndez. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Me siento orgullosa de estar en vivir esta época, época de bicentenarios. Todo lo que hemos vivido en estos últimos años, hemos celebrado bicentenario y continuaremos celebrando y conmemorando bicentenario. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos lo repite a diario. Tenemos que proyectarnos hacia el 2030. 2030, el bicentenario de la muerte de nuestro libertador padre de la patria. Pero hoy es un día especial, un día especial de Manuela y Bolívar. Cuánta historia hay aquí, cuánta historia hay allá en Ecuador, en Perú, en Bogotá, donde vivieron Bolívar y Manuela esos ocho años, esos ocho años intensos. Pero como lo decía nuestro querido Alejandro López, Manuela, antes de conocer a Bolívar, pues Manuela estaba en la lucha revolucionaria. En la lucha con Antonio José de Sucre preparando la inteligencia en lo administrativo, en lo social. Allí en las tropas de ese ejército, ese ejército que estaba en la lucha por la independencia de la Gran Colombia, la lucha de la independencia en la campaña del sur. Y Manuela ya estaba allí en esa lucha. Podemos decir que Manuela ya había sido visibilizada, condecorada por San Martín, ascendida a Capitana de Úsares, que luego después de la batalla fue ascendida a Coronela cuando lo pidió Antonio José de Sucre, por su trabajo, por esa lucha por la independencia. Y Manuela la tenemos que conocer y hoy aquí en este espacio, con la red de historiadoras que está comenzando en el día de hoy, dando sus primeros pasos, sus primeros pasos a que han luchado toda la vida por la historia y darnos a conocer todo lo que tenemos que conocer. Porque yo siempre digo que la historia es cíclica, se repite y si nosotros hemos cometido errores en la historia tenemos que saber, porque son lecciones aprendidas para no repetir. Pero Manuela somos todos, Manuela somos todas, tenemos que seguir el ejemplo de Manuela. Pero hoy en ese bicentenario del primer encuentro, de esa primera, yo digo que eso fue un amor a primera vista, como llamamos ahora, ¿no? Y luego lanzó sus flores, lanzó sus flores allá desde aquel balcón, lanzó sus flores y pegaron en el pecho de Bolívar. Allí Bolívar con ese saludo que le hizo, con esa reverencia, con el sombrero, pues yo creo que ahí fue el flechazo de Manuela. Y hoy tenemos que celebrar que es el amor, el amor el que nos une en este momento, el amor el que nos une siempre en todas las batallas que hemos asumido, que hemos luchado. Y que aquí el pueblo de Venezuela y las mujeres siempre en la vanguardia en todas estas luchas, pues tenemos un referente. Un referente de Manuela, la luchadora, Manuela la vencedora, Manuela la trabajadora, Manuela la que con todo el amor y la pasión acompañó a nuestro libertador Simón Bolívar, pues hoy estamos aquí celebrando el amor. Todo lo debemos hacer con amor. Y yo creo que hoy, un 16 de junio, si no existiera el día de San Valentín, pues nosotros celebraríamos el amor el 16 de junio en honor a nuestro querido Bolívar, a nuestra querida Manuela. Por eso yo hoy, además de darle la bienvenida, pues todo el apoyo, todo el apoyo a esta red de mujeres historiadoras, estaremos acompañándola. Nosotros, nosotras, estamos haciendo historia y la historia hay que escribirla, la historia hay que asentarla en los libros para que no las cuenten diferentes después. Como a Manuela, que a Manuela siempre la referencia es que el amante del libertador no, Manuela fue una luchadora, una luchadora que estuvo de batalla en batalla y que se le ha reconocido en el tiempo. Y nosotros le tenemos que reconocer todo lo que ella hizo. Y Manuela permanecerá en toda nuestra mente, corazón, para siempre. Tuve la oportunidad, siendo oficial, activa en la Fuerza Armada, de recibir en el aeropuerto los restos simbólicos de Manuela y trasladarlo al Panteón Nacional. Y allí en un acto solemne, 5 de julio del 2010, a los 199 años de la firma del Bicentenario, de la firma del Acta de Independencia, y donde los restos allí quedaron en nuestro Panteón Nacional, los restos simbólicos. Un acto con el presidente Correa, un acto con nuestro comandante Chávez. Vinieron representantes de oficiales de Ecuador, donde el comandante Chávez pidió permiso para usar ese uniforme. Y se creó el batallón de las Manuelitas, que a partir de allí comenzaron a usar en nuestras Fuerzas Armadas ese uniforme. Y que representan en cada desfile, en cada evento de celebración y conmemoración en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí están nuestras Manuelitas. Yo quiero felicitar a todos los presentes, no nombro a ninguno porque no se me vaya a quedar alguna por fuera. Pero ahí está Carmen Borque, que estará también acompañándonos hoy, todas las historiadoras. Nuestra profesora Gladys, que ha sido aquí en Caracas, pues es un referente. Y que lleva nuestro centro de estudio de historia en Caracas y que estará hoy con nosotros. A todos los valientes hombres que nos acompañan en el día de hoy, que ahí vemos que hay igualdad, que hay equidad y que podemos estar siempre unidos y unidas. Por la historia, por el amor de hace 200 años que comenzó entre Bolívar y Manuela, estamos aquí. Y por el amor vamos a seguir trabajando y luchando, siempre a la vanguardia. Las mujeres en todos los ámbitos, están las mujeres siempre en la vanguardia. Manuela, somos todas. Adelante. Bienvenida a todos y a todas. ...de las palabras que ofrecida la alcaldesa de Caracas en su rol y en su investidura como alcaldesa, pero que además desempeña esta labor desde la ciudad capitalina. Y así como ella también, otras mujeres que en el accionar político se encuentran actuando en el país. Es importante también destacar que el día de hoy, en este bicentenario, se van a desarrollar diferentes actividades. Una de ellas es este foro. Y además el casco central también se viste de diferentes actividades para dar a conocer lo que es este primer encuentro. ...que hace 200 años se encontró entre Manuelita y Simón Bolívar. Esta es parte de la información. Nosotros nos mantendremos en el lugar María de los Ángeles, para brindarles a través de los diferentes avances y misiones, información de lo que se desarrolla desde el Teatro Bolívar. Con ella retornamos nuevamente el contacto al estudio. Adelante. Venezuela, a esta hora nos trasladamos al Teatro Bolívar de Caracas con información de interés nacional. Adelante. Fue la visibilización de los diversos y esclavizados que atendieron de ser libertad. Agradecemos el contacto cuando son las 11 y 2 de la mañana. Nosotros nos mantenemos en esta cobertura desde el Teatro Bolívar. A continuación vamos a escuchar palabras de Aura Guillén. Ella es historiadora y quien expresa ante el público sus apreciaciones de cómo la mujer ha sido involucrada en numerosos procesos independentistas que se han suscitado en el país. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. A partir de los escritos planteados por lo menos desde 1819, aviva voz por los propios decretos de Bolívar, tanto en Angostura como en Boyacá, Cartagena, Caracas y después con este encuentro Bolívar y Manuela. Así las cosas en la segunda batalla de Carabobo no sólo participaron los que hoy llamamos militares de carrera, sino también hombres y mujeres del pueblo plebe. Porque también ese es otro concepto en el que seguimos insistiendo en trabajar, porque también es un concepto tan heterogéneo, pero también tan utilizado, tan tergiversado, desde una ideología otra vez para la dominación. Y entonces por eso la diferenciación, cuando hablamos de pueblo, lo acompañamos con el de plebe, para que sepamos que nos estamos refiriendo siempre a los sectores dominados, en los que también estábamos en algunos aspectos todavía incluidas nosotros. Entonces, en las crónicas de la época se consigna la participación en esta batalla de Carabobo de al menos 14 mujeres e incluso de cómo el perro nevado Simonsito murió en esa batalla atravesado por una lanza. Esto es como una anécdota al margen. Si nuestras miradas se posan en las sensibilidades de las féminas que abrazaron o acompañaron a sus cercanos en la causa emancipadora, podríamos entresacar en especial el cariz que signó la insurgencia en sus mundos particulares. Tal como lo señaló en sus memorias Antonio Lecaido Guzmán, al recordar a las viudas de los mártires independentistas, vale decir, esposas, madres o hermanas de buena parte de los líderes de la gesta. Cito, esposas fieles, disfrazadas de esclavas y también de hombres, bajaban a profundos sótanos, gemían a las puertas de las bóvedas y también en las playas, fijos sus ojos en los horribles pontones, o corrían desoladas y enloquecidas a abrazar a sus esposos que marchaban al patíbulo y eran rechazadas por las culatas de los fusiles. Pero bien pudo el señor González averiguar que esas eran madres, hijas, esposas y hermanas de nuestros mártires, aquellas que fueron azotadas largos y amargos tiempos, en pleno día, en sus casas, en las calles, por las godas y sus esclavas. Esto es una cita que tomamos de datos históricos suramericanos de la autoría de Antonio Lecaido Guzmán. Otra forma de apreciar el rol de las mujeres en el proceso independentista es a través de actitudes que rozaron con el desprendimiento hasta de sus vidas con el solo fin de colaborar con la causa patriótica. Así podemos reseñarlo presenciado por un oficial quien le escribió a un amigo en Caracas sobre las vicisitudes de los días que corrían en 1814, es decir, en el famoso año terrible en la localidad de Valencia. De allí tomamos el siguiente relato en la que se destaca la importancia de este sector social invisibilizado. Cito, el occidente en el día se haya tan exhausto de todo que el mismo Cajigal ha llegado a no tener más que una res para comer por él y sus tropas. Así fue que a los soldados solo les tocó piel y es tan grande el descontento por esta y otras razones de los pueblos del interior con nuestros enemigos que las pocas mujeres que han quedado en San Carlos han envenenado a los soldados de Granada por lo cual han pasado por las armas a 10 o 12. De manera que la visibilización de las mujeres se empezó a denotar a partir de enfrentamientos como la batalla de Boyacá en 1819 o la segunda batalla de Carabobo dada en 1821. Es así, para lo que conocemos como Venezuela en términos territoriales, Carabobo significó la liberación de aquel territorio que yacía por esa fecha en manos de los ejércitos de la causa monárquica. Al repasar una y otra vez las fuentes historiográficas, evidentemente que descoyan los liderazgos indiscutidos de Simón Bolívar, José Antonio Páez, Maduel Cedeño y Ambrosio Plaza. Sin embargo, los grandes contingentes de soldados... ...escuchando parte de las apreciaciones de esta red de historiadores que acompañan en el lugar y además del centro de estudio Simón Bolívar, quien ha sido pionero en la organización de esta actividad. Recordemos al pueblo venezolano que el día de hoy se desarrollarán en el casco central diferentes actividades que englobarán lo que es este bicentenario, el primer encuentro entre Bolívar y Manuelita. En los diferentes avances, María de los Ángeles, nosotros continuaremos ampliándoles la información desde estos espacios, mientras retornamos el contacto al estudio desde acá, desde el foro Mujeres, Historia y Revolución. Adelante. A 11.43 minutos de la mañana, amigos, de inmediato nos trasladamos al Teatro Bolívar. Se continúa generando información allí, está nuestra compañera Kendi Villarroal con más detalles. Adelante, Kendi. Las mujeres en cada una de las misiones, las mujeres en las milicias, las mujeres acompañando al Comandante Chávez y asumiendo la tarea no solamente del cuido, sino también en la defensa de esta visión que tenemos del feminismo en la Revolución Bolivariana. El Comandante Chávez no solo nos dio tareas, también... ...diferentes ponencias donde cada una de las historiadoras ha puesto su observación acerca del rol protagónico que ha tenido Manuelita en todas las gestas históricas independentistas de Venezuela, argumentando además aquel protagonismo que ha venido desempeñando la mujer no solo en las gestas históricas como lo ha hecho Manuela, sino también en el accionar político diario. Hoy en día podemos ver que diferentes son los ministerios encabezados por mujeres y además instituciones, fundaciones, organismos y organizaciones sociales que llevan la batuta liderada por el sentimiento patriótico de las mujeres revolucionarias. Y es acá lo que se quiere expresar, más allá de resaltar los 200 años de este primer encuentro entre Manuelita y Bolívar, destacar el rol protagónico que ha tenido la mujer en procesos de revolución. Recordemos que el comandante Chávez lo decía en su momento, la revolución es netamente feminista y así se ha mantenido en todo lo que ha llevado el proceso revolucionario en nuestro país. Recordemos además que desde este espacio también el día de hoy se realizó el lanzamiento de la red de historiadoras de Venezuela. ¿Qué busca este lanzamiento? Según las líderes y lideresas que acompañan esta red de historiadoras, pretenden agrupar, potenciar y visualizar el rol de la mujer en el quehacer histográfico. Nosotros nos vamos a mantener desde acá en Teatro Bolívar. La batalla, sino lo femenino como un valor fundamental de la revolución. El cuido, la vida, la solidaridad, la sororidad, la entrega como premisa fundamental de nuestra revolución. Nosotros podemos hacer un listado enorme de nombres. Yo recuerdo a nuestra querida María que nos relataba que el 11 de abril ella estaba ahí también en Yaguno como estaban los medios comunitarios y como estaban los trabajadores y como estaban todos y todas, cada uno llegaba para ver, para participar, para defender, para protagonizar la historia. Pero María hacía una reflexión y decía, yo me di cuenta que las cosas habían cambiado porque el 11 de abril cuando empezaron los disparos y empezó a caer compañeros, compañeras a nuestro lado, nadie se movía, nadie se iba. En las movilizaciones durante muchas décadas, la fuerza con la que íbamos en la marcha ante los disparos se detenía y se dispersaba. Pero el 11 de abril no hubo en ese momento huida, la gente se quedaba. Porque era más fuerte que el temor a perder la vida, el amor por la revolución y por ese hombre. que estaba ahí en Miraflores y que encarnaba los sueños de la patria. Que había hecho visible a un pueblo, que había reconocido el papel de cada uno y de cada una de nosotras. El hombre que había llevado la causa de la mujer a la constitución de la república. Y había hecho que por primera vez en la historia una constitución tuviese un lenguaje en donde nosotras estábamos incluidas. Nosotras y nosotros. Cada una de nuestras banderas fue recogida en ese proceso constituyente. En esa constitución que se convirtió en bandera, que se convirtió en escudo, que se convirtió en fuerza superior. Así que el 11 de abril María nos relataba que ella entendió que todo había cambiado. Porque no nos íbamos, nos quedábamos. Entendíamos que éramos nosotras y nosotros los protagonistas. Y en ese momento uno puede entender como una Juana Ramírez, la avanzadora, era la primera a ir en combate. En ese momento uno puede entender como una Ana María Campos podía decir si Morales no capitula, monda, aunque la mataran. Ella seguía allí diciendo, viva la patria, muerte al tirano. Muerte a la tiranía. Porque éramos protagonistas de nuestra historia, porque nuestra vida no terminaba ahí, continuaba. Éramos todos y todas un pueblo. Así que cuando uno siente la fuerza con que las mujeres han resistido el bloqueo, el coraje con el que se ha asumido enfrentar todo el boicot, todo el sabotaje, todas las medidas criminales unilaterales que ha impuesto el imperialismo contra nuestra patria, uno en ese momento entiende que nuestras mujeres son protagonistas de la historia como Josefa Camejo, como Juana Ramírez, la avanzadora, como Ana María Campos, todas y todas, como Luisa Cáceres. Nosotras en este momento entendemos que la patria está en nuestras manos. Bueno, pero lo entiende la mujer de Madres del Barrio, lo entiende la compañera que es la jefa de calle o la que lleva el clap. Pueden haber dificultades, podemos tener contradicciones, pero las mujeres en la revolución bolivariana son protagonistas, llevan la vanguardia, son mayoría en los consejos comunales y en las comunas. son mayorías en las bases de todo el proceso revolucionario. Asumen la defensa de la patria en medio de las mayores dificultades. Esa fuerza de la historia que está viva, de la historia que sigue siendo en este momento motor para construir la patria, para avanzar, para construir futuro, está en las mujeres venezolanas. Nosotros y nosotras podemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas y saber que Bolívar no se equivocó, que Chávez cuando nos dijo que nuestro socialismo tenía que ser feminista o no era socialismo, pero que nuestro feminismo tenía que ser socialista para poder construir un mundo mejor. Hoy, en este momento, en una humanidad amenazada por el fascismo, por la barbarie, que es el capitalismo en su expresión más atroz, más extrema, el neoliberalismo y el fascismo como las dos caras de una misma moneda. Esa barbarie que amenaza la humanidad ha tenido un proyecto histórico que lo ha confrontado desde hace 200 años. El capitalismo, en su primera fase, en su visión imperial, cuando planteaba el imperio naciente en el norte de este continente, que las repúblicas del sur caerían sobre sus manos como fruta madura, que estaba en su destino manifiesto, pues, iba, su destino era tragarse a cada una de nuestras repúblicas. En ese momento, el proyecto de Bolívar derrotó esa aspiración, construyó el sueño, luego derrotado por las traiciones, pero ese proyecto se sembró en este pueblo, en esta tierra, y lo hizo invencible. Por eso pudo resurgir, renacer y derrotar de nuevo, 200 años después, la aspiración del destino manifiesto con el Alca. Asumían que ya era el momento, en el 2000, que ya había las condiciones históricas para ocupar, pero resurge, renace Bolívar con el comandante Chávez para decirle no al Alca. Hoy, de nuevo, esa amenaza está presente y sigue Venezuela siendo una alternativa.